Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, su gobierno está operando con personal que ha trabajado para los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI. Una de estas áreas es Notimeds, como ya lo hemos mencionado, pero otra área es Cepropié. Para que lo sepa, es el área que hace posible que México y su audiencia lo pueda ver en vivo a través de las redes sociales. Es el responsable de transmitir e incluso de las interrupciones que se dan en las mañaneras. Desde Los Ángeles Press hemos registrado al menos cuatro cortes importantes o censuras por parte de Cepropié, dos con el tema Wallace, una con el Ejército por el caso Ayotzinapa y la más reciente fue el 3 de octubre, que hubo un corte a su respuesta con el tema de la condonación de impuestos a grandes empresarios. Efectivamente ha habido cuatro cortes e interrupciones de la transmisión, pero todas son atribuibles a la primera. La primera fue una situación, se fue un apagón de la subestación de todo el centro histórico, aunque ustedes han aludido que fue una censura, fue una situación general. Y ha habido algunos problemas de la transmisión por internet interno aquí de Presidencia, pero han sido interrupciones muy casuales y no tienen que ver con los temas ni con las respuestas, ha sido… de todos modos se tiene constancia de toda la transmisión en las redes, de tal manera que no se puede aludir a más que una cuestión técnica y no de censura. No. No.